¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de viernes. Y con mucha información para compartir con todos ustedes, sin duda es lo más importante que ha acontecido durante esta jornada. Y vamos a comenzar con una de las noticias del día y que tienen que ver con los datos que se han conocido de la inflación. Según INDEC, así lo ha publicado el Gobierno Nacional, la inflación de julio fue del 4%. Fuimos desde CPTV a dialogar con el Centro Almaceneros y Mineralistas de Córdoba, quien también aportan información sobre, bueno, cuáles son los balances y también los resultados que vienen relevando en esta entidad. Nosotros habíamos anunciado un 3,8% de la inflación. El 4 de agosto lanzábamos nuestra medición, bueno, números muy similares a los que corresponden, ¿no? De INDEC del 4%, están solo unas penitas por abajo. Y bueno, obviamente acá vemos que si bien no hay mucho para festejar, porque casi un 4% es alto todavía, recordemos. Hay países que tienen el 4% interanualmente, pero sí es para rescatar que es el índice inflacionario más bajo. Hay que retrotraernos a enero del 2022 para tener una inflación similar, en aquella época estaba en 3,7%. Bueno, llevó mucho tiempo llegar a esta inflación, en la desaceleración ciertamente real. Veníamos incluso, recordemos y hacemos, la de los últimos 12 meses, nosotros medimos y nuestra medición da un poco más alto, un 309 acumulado. Tenemos que recordar que en la misma época, en agosto del 2023, estábamos en un 13,3%, luego comenzó a subir, recordemos, fue en este diciembre tan nefasto que se llegó al 30% de inflación y luego paulatinamente comenzó a descender hasta llegar a este 4% anunciado por INDEC, 3,8 para nuestra medición, ciertamente una desaceleración técnica. Muchas veces escuchamos decir que no es percibido en los bolsillos de las familias, es que lamentablemente, por un lado es la muy buena noticia, baja la incultación, pero lamentablemente los montos que delimitan en las líneas de pobreza y de indigencia siguen siendo muy altos, ¿no? Un millón, ochenta y ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos para no ser pobres y seiscientos cuatro mil pesos destinados solamente a alimentos. Bueno, este es el otro trabajo pendiente que queda de seguir recuperando salarios, que nuestros salarios se recompongan. Bueno, importante lo que destacaba Vanessa Ruiz, ¿no? Porque pese a que el aliento sea de que se viene desacelerando el proceso inflacionario, bueno, sigue costando, por supuesto, a todas las familias llegar a fin de mes, porque, bueno, los sueldos no se corresponden con, bueno, con el aumento y el incremento de precios. Vamos a pasar el tema, vamos a ir a algo mucho más agradable, porque sabemos que el próximo domingo se viene, el Día de la Niñez y Villa Carlos Paz, va a realizar el tradicional festejo allí en el Parque de Asistencia, a la vera de la costanera del lago San Roque. ¿Cuáles son los detalles y cómo participar del evento? Lo cuenta el director de Cultura Municipal. Ya falta muy poquito, como bien decís, Beto, este domingo dieciocho, a partir de la una de la tarde, que se van a abrir las puertas en el predio, y como siempre, un día para pasarlo con toda la familia, para estar a full, ya que van a haber muchísimos eventos, muchísimos juegos, arriba del escenario tenemos de todo, porque tenemos desde ballet, música en vivo, van a haber algunas sorpresas, voy adelantando, por ejemplo, los caporales que estuvieron en el carnaval, van a estar también con su música, su danza, atravesando ahí, son 60 bailarines espectacular para toda la familia, para divertirse, la batucada argentina, va a estar también, arriba del escenario, con todos los temas del mundial, van a estar tocando, tenemos también la carpa de circo, donde vamos a tener dos funciones diferentes, a lo largo de toda la tarde, van a estar circulando dos funciones distintas, obviamente que los regalitos de entrada, los sorteos típicos del Día del Niño acá en Carlos Paz, que ya es un mega clásico, ¿no? Un momento donde se convoca a todas las familias de Carlos Paz, y es súper lindo donde podemos ir, y de otros lugares también, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy ya se suma, que viene desde Córdoba, a pasarla acá con toda la familia, así que yo creo que es para no perdérselo. Hablamos ahora del ámbito provincial, específicamente en la localidad de Cosquín, porque allí más de 600 familias van a acceder al agua potable, gracias a las obras que se realizan desde el municipio en conjunto con la provincia de Córdoba. Este gobierno está decidido a acompañar la mejor calidad de vida, en este caso, no solo de los coscoínos, sino también de toda la provincia. Nos toca una de las obras más importantes que hoy tiene en su gestión el gobernador, y para nosotros es un orgullo enorme, porque llevar agua a un barrio, y que viven más de 600 familias, es una alegría enorme, porque realmente se cumplió la palabra del gobernador, se cumplió nuestra palabra a los vecinos de acá de Cosquín, San José Obrero va a tener agua potable, gracias a este aporte de la provincia. Y como médico te lo puedo decir, agua potable es salud pública, las están esperando esta obra con los brazos abiertos. El gobernador Llargora fue muy claro, la obra pública en Córdoba no para, y estamos trabajando en todos los municipios y las comunas de la provincia. Estamos acompañando a cada intendente en diferentes proyectos, y por eso vamos haciendo visitas y dando comienzo a todas las obras, que son muy importantes, no solo de agua, sino también de desagües, de cloacas, de gas, de iluminación, rutas también provinciales, que ustedes han visto que se están realizando en todos los puntos de la provincia, porque hay una voluntad del gobernador de seguir adelante con la obra pública. Hablamos siempre, desde el punto de vista familiar, los procesos de adopción son súper importantes para muchos de los niños que se encuentran en búsqueda de familia, pero también las familias de acogimiento. Bueno, detrás de todo esto se está trabajando desde la provincia y han presentado el programa Familias para Familias, que multiplica el amor y las oportunidades. El programa Familias para Familias es un programa que tiene SENAP y procura generar ámbitos familiares de contención y cuidado para niños y niñas y adolescentes que por algún momento y de manera temporal no puedan permanecer juntos a sus familias de origen. Un día mi esposo vio una nota en Facebook y me dijo, mira qué interesante, qué bueno, nos gustó, lo hablamos y bueno, pedimos la entrevista y es como que cada vez nos gustaba más meternos en ese camino y bueno, fue hermoso. Al pasar los años hemos advertido la necesidad de contar con más familias que puedan cuidar también a niños y niñas mayores de 6 años. Recuerdo cuando buscamos a Alma fue en el mes de diciembre y Almita esperaba en la sala, fue... Ella no nos habló durante dos días, Alma. Pudo llegar a casa convencida a través de Angie, que es nuestra hija de 10 años. Fue soltándose de poco y de pronto, en 3, 4 días, era papá y mamá. Es una invitación como lo hicieron Cristina y Gustavo, quienes nos han comentado su experiencia y nos han transmitido cómo desde un lugar de acompañar la crianza, de acompañar el cuidado, de solidaridad y de brindar amor, podemos hacer que muchos niños y niñas y adolescentes permanezcan siendo cuidados en ámbitos familiares. Poder ayudar a un niño creo que está entre las prioridades en la vida, creo. Yo creo que ese es plantar un árbol, leer un libro, yo creo que también poder ayudar a un niño, tirarle un salvavidas para mí y es algo importante. Creo que el niño, los niños son el futuro y si nosotros no hacemos nada por ellos, ¿quién lo hará? Solo tiempo para el tiempo queda para conocer a ver cómo va a estar este viernes en Villa Carlos Paz, en el resto de localidades que tenemos llegada con la señal de CPTV. A ver, miren, 4 de mínima, 21 grados de máxima en Carlos Paz, San Antonio, Violetma, Sevilla, Parque Siquima, en Santa María de Punilla y Malagueño. En la Cumbre y los Cocos, mínimas de 2, máxima de 20 grados. En Capilla del Monte, la mínima de 3, máxima de 22. Y en Córdoba Capital, 6 de mínima, 23 de máxima. Bueno, y en todas las localidades mencionadas, con el cielo semi nublado. A ver, el fin de semana en Carlos Paz, sábado, 5 de mínima, 19 de máxima. Decrece un poco la temperatura, ¿no? La máxima, al menos. Semi nublado el cielo el domingo, igual 6 de mínima, 18 de máxima. Y el lunes, ya sí totalmente nublado, con mínimas de 4 y máximas de 14 grados. Comienza a prepararse nuevamente de cara a la semana próxima para jornadas con frío, porque hay algunos días que no van a superar los 10 o 11 grados. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Como siempre decimos, agradecemos por habernos acompañado. Les esperamos desde las 8 de la mañana de este viernes con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!